todos conocemos a royal enfield por su característico sistema de fabricación de motos clásicas motos retro preciosas pero con tecnología de hace tiempo de hace años si os fijáis motores monocilíndricos de aire de concepto antiguo de poca potencia 25 caballos 29 caballos hasta esto y esto os enseño qué es es la nueva guerrilla 450 este es una moto moderna si fijáis tiene una línea moderna una línea actual es la moto pensada para dos para todo el mundo equipa el motor monocilíndrico de la conocida ya y mal en contra y medio y esta moto con esta moto quiere ir royal enfield llegar a toda europa y de hecho ha hecho un despliegue aquí en barcelona a nivel internacional a nivel mundial a toda la prensa del mundo ha movido a mucha gente porque para ello esta moto es muy importante y la quiere introducir de manera muy potente en toda europa obviamente también en españa piensa vender mucho y os contaremos cómo va porque promete mucho luego lo contamos bueno acabamos de estar probando esta nueva royal enfield guerrilla cuatro y medio y la verdad es que si lo digo sinceramente estoy muy sorprendido y a nivel positivo me refiero en este nivel positivo había probado había varias royal de las anteriores de las bullet eran motos bueno de de sabes que venían de muchos clásicas en todos los aspectos motos con motor monocilíndrico de aire que vibraban lentos todo esto sin potencia pero esto es otra cosa estos a motos una moto moderna esta moto sabéis que monta el motor de la de la nueva y malaya en cuatro y medio motor monocilíndrico refrigerado por líquido que da 40 caballos la malaya en 4 11 recordáis que da 29 caballos solo y ésta tiene un motor ya potente moderno también potente moderno y también afino no vibra este motor casi mira muy poquito en marcha ahora es que se notan muy pocas vibraciones sólo un poquito en amarillar y un poquito las triberas pero muy poco no más que mi cilíndrico y esta es la verdad y bueno veis un tiene un chasis competente es un chasis de tubo de acero clásico pero pero bien resuelto en general ves que no tienen una brisilgrana de chasis de aluminio sin nada es una moto que no pretende ser es una moto económica pero bien resuelta monta expresiones a showa sin ajustes delante y detrás de precarga pero que también vienen aquí liberadas están bien pues a punto es la moto en las curvas hemos hecho curvas de todo tipo hemos hecho curvas muy rápidas en las curvas muy lentas hemos estamos viendo por zona del pnd es catalán y tanto en curvas rápidas como en lentas es una moto que es muy estable tiene está muy bien aplomada a mí me ha sorprendido mucho en este aspecto me ha sorprendido y bien estable ágil se mueve muy bien la inquilas con mucha facilidad de lado a lado os cuento un poco más de motor este motor que ya unos ya conocen de la himalaya 4 y medio y tiene muy buen par 4 kilos de par y muy planos de hecho entregas de 3.000 vueltas ya notas que entrega mucho par estira muy bien muy de manera muy muy precisa muy llana en toda la gama hasta que corta las entendido a 8500 más o menos me ha parecido ver en este esta gran esfera que es digital que además tiene conectividad con el móvil todo eso tiene dos modos de conducción un eco y un otro más deportivo bueno esto de navegar por los conmutadores que hacen de navegar por por ellos y ajustar a tu gusto pero el motor o sólo tenemos motor eso la entrega es muy muy buena muy muy lineal el cambio de marchas es muy suave y preciso otro punto a favor que es un pelín de poner un punto muerto pero yo creo que a los momentos ya lo tienes pero es un cambio es suave y preciso no es largo de recorrido es muy fácil de ganar las marchas y muy bien muy bien para mí muy bien también las 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 marchas entre sí están muy bien encontradas empujan muy bien desde cualquier marcha en ese aspecto también muy bien otro otro punto muy a favor y otro tema que comentar también es la ergonomía está lograda es una puse muy cómoda confortable llegas al suelo bien con ambos pies el manejar plano es donde tiene que estar todo encaja muy bien las piernas están bastante bajas en inclinaciones fuertes pero ya fuertes de no no cualquier reinclinación rozan las estriberes en el asfalto pero bueno y estoy yendo ya por nota el asiento es cómodo para para los ocupantes hay dos opciones más de asiento en opción tiene varios kits de opciones de defensas de retrovisores de muchas cosas para hacerla un poco a gusto y varios acabados nos ha gustado a toda prensa de hecho esa presentación mundial que sale desde barcelona está toda prensa del mundo aquí para ello es una moto muy importante y la verdad es que es una moto que os va a sorprender si aprobáis os va a sorprender y creo que positivamente a todos